Web Reactiva, episodio 220. Bienvenidas todas y bienvenidos todos a Web Reactiva, el podcast de programación web y desarrollo profesional. Si tienes ganas de aprender cosas nuevas, este es tu espacio, porque la tecnología es necesaria, pero las personas somos lo importante. Mi nombre es Dani, soy programador y formador en Tecnologías de Desarrollo Web y puedes encontrarme en danielprimo.io Comenzamos este episodio 220 del 14 de diciembre de 2021. Este gallo lleva cantando ya el episodio, todo el año, ha estado aquí, no se queda fónico ni nada, siempre hace el kikiriki igual. Solo falta que tuviera derechos de uso. Donde lo descargué me dijeron que era para mí. Bueno, pollos y gallos aparte, he descubierto una cosa, que muchos oyentes de Web Reactiva no han hecho en su vida una pull request. De hecho, es muy probable que no sepan o no sepas lo que es una pull request, una abreviada, una PR, y que lo vamos a contar hoy. Y lo descubrí, o me di cuenta de ello, cuando en nuestro desafío, el que hicimos en la comunidad Malandriner, antes de que llegara la event of code, hicimos el mini-aoc. Por cierto, que la event of code dentro del leaderboard, que es como se llama el grupo Malandriner, está la cosa que arde. Ahí hay gente que está luchando, vamos, pugnando por tener más puntos y está muy loco. Ya llevan ahí la mitad, están en el Ecuador y no cejan en su empeño de sacarlo. Es maravilloso. Mis felicitaciones por ello. Ya lo traeremos por aquí otra vez, cuando acabe todo y que nos cuenten su experiencia. Bueno, pues ahí hubo varias personas que me dijeron, no, es que realmente no había hecho nunca una pull request. Bueno, bueno, ¿pero esto qué es? Y realmente, también te digo algo que quiero dejar ya sentado desde el principio. No es necesario saber hacer una pull request para ser developer. ¿Cómo que no? Hombre, Artemio, ha vuelto usted. ¿Quién le ha invitado? Nadie. Soy el dios de la programación y aquí vengo cuando me place. Oiga, ¿ha pensado usted en bostezar más? ¿Quiere decir usted que le aburro? No, no. Es que es un truco para hacer más grave la voz que bostezar con regularidad, así como si venir a cuento. Pues pensar en cosas aburridas, sí, usted sabrá, seguro. Es que dicen que Samuel L. Jackson es un truco que utiliza para tener esa voz. Mi código habla por mí y es perfecto. Soy el rey del switch. El otro día preparé uno de más de mil líneas de código, un solo switch en una sola función. Todo seguido. Yo solito me lo hice en varias tardes. Y sin test ni nada, ¿eh? Nada de eso. Yo no necesito test para ser bueno. Los test son para pobres. Y luego mandé una PR. Ah, espere, espere. Que usted entonces no administra las pull requests. O sea, no es la persona que decide o aprueba si esa pull request es admitida. Bueno, Daniel, somos un equipo. Ya lo sabe. Quiero que mis becarios aprendan de mí y por eso me pongo a su altura. Vamos, que su CTO no aprobó la solicitud. Va, que sabrá. Viene a trabajar en Google y se le hincha la... Deje, deje, deje. Vamos a pasar a lo práctico porque si quieres puedes practicar y lanzar tu primera pull request. Bueno, lo puedes hacer aunque las hayas lanzado más veces y sepas lo que es y de sobra, ¿no? Pero como práctica te propongo lo siguiente. He creado un repo en GitHub. Están las notas del programa del enlace para que simplemente los y las oyentes de web reactiva nos coloquemos en el mapa, sin más. Entonces, bueno, solo hay que enviar unas coordenadas. Y el procedimiento para hacerlo, bueno, pues me va a servir de excusa para contaros cómo es una PR, aunque una pull request. Aunque también os enlazo un vídeo, quizá hace algún tiempo, explicando cómo se hace una pull request. Podéis haberme allí con el careto puesto y tal. O sea, que os puede servir de guía. Y os dejo algún enlace más en las notas precisamente para que tengáis opciones. Aquí os lo voy a contar de viva voz. Tiene sus peculiaridades, pero es un proceso bastante sencillo. Aunque al final, si no lo has hecho nunca, pues es como todo. No sabes a qué botón tienes que darle. Aunque la gente de GitHub y también la de GitLab o la de Bitbucket o de cualquier sistema donde se gestiona el código han aprendido mucho y han hecho que estas herramientas sean más intuitivas. Porque tienen demasiadas patas, hacen demasiadas cosas. Pero si vas a tiro hecho, sabes un poquito cómo va. Está genial. Y también vamos a aprender mucho en el Premium de mañana, en Web Reactiva Premium, donde viene Miguel Rosa, que está realizando un juego. No es un juego cualquiera. Es la segunda versión de un juego que apareció anunciado en Microsiervos y que estuvo disponible en la Play Store. El juego se llama Plusiam. Se llama Plusiam. Y ahora va a crear una versión web de toda aquella parafernalia que utilizó para hacerlo en el móvil. Bueno, pues lo ha llevado al mundo web. Y nos va a contar qué está haciendo, por qué le atrae tanto el mundo de los videojuegos y por qué además, yo creo que después de charlar con él, entendí que le da hasta paz mental. Dedicarse a tirar esas líneas de código, pero para que sea un videojuego, que es un tema de que no hablamos mucho por aquí y quizás deberíamos prestar más atención. Para poder escucharlo completo, solo tienes que hacer una cosa. Hazte Prime con Primo en danielprimo.io Y una cosa más, antes de pasar a lo práctico. Te aconsejo vivamente que te suscribas a mi newsletter dominical, porque allí en las próximas semanas, ahora justo en el cogollo de la Navidad, porque la Selecta Newsletter no descansa, voy a contar algo que te va a interesar mucho, que va a venir bien para la época del año en la que estamos. No te digo más. Apúntate en laselectanewsletter.com Como os decía antes, como te decía antes, PR son las siglas de Pull Request, que bueno, pues Request es petición y Pull es jalar, tirar. Así que, bueno, pues si no sabes nada de Git, te recomiendo que tengas un curso de Git básico, también en la suscripción de danielprimo.io, pero no es muy difícil que me hayas oído hablar de Git más veces. De hecho, en el episodio 2, 3 de Web Reactiva ya hablo de Git como algo esencial para entenderlo. Cuidado, Git es muy importante en tu carrera como developer, más que saber hacer una Pull Request. Ojo, la Pull Request es importante también. No quiero quitarle valor a las cosas, pero claro, primero hay que aprender Git. Aunque hoy lo que voy a tratar de hacer es trasladarte cómo poder hacer tu primera PR sin necesidad de tener unos grandes conocimientos de Git. Ese es un poco el truco del almendrúco. Vamos a utilizar la interfaz de la web para conseguirlo. También te tengo que contar que, por ejemplo, en GitLab el nombre es Merge Request, que es más apropiado el nombre, porque al final lo que hacemos con una Pull Request, una Merge Request, es hacer una unión, es una petición. Bueno, ¿qué pasa cuando haces una PR? Y no confundirlo con una PCR, que ahora está muy de moda. Estás haciendo una petición. ¿A quién? ¿Quién es la persona que tiene la batuta? No es Artemio. No, no, no es Artemio. Es el administrador de un repositorio de Git. Ya sabes que en Git tenemos carpetas, ficheros, un histórico y un montón de cosas más. Al final es como tener un registro de cómo vamos creando el código y para poder ir hacia atrás y hacia adelante. Es como una máquina del tiempo, aunque prácticamente siempre lo que estamos haciendo es avanzar, avanzar y registrar, avanzar y registrar. Bueno, pues en la Pull Request se hace una petición. Se hace una petición porque necesitamos que nos den permisos. Es exactamente igual que cuando vas ahí a la burocracia y les tienes que firmar un formulario para decir que quieres acceder a no sé qué ayuda o a no sé qué curso o lo que sea. Y te tienen que dar permiso para poder, pues un permiso, por ejemplo, una petición para abrir un negocio. Te tienen que dar permiso para abrir un negocio. Esto es un rollo patatero todo. Menos mal que aquí se soluciona con unos botones y es código. Es más sencillo, es bastante más sencillo, pero asimílalo a eso. Así que como te van a dar un permiso, quiere decir que lo que va a pasar después de que te lo den es muy importante porque el código que tú has propuesto cambiar se va a unir con lo demás. O sea, es un momento muy crítico. De hecho, es la clave de todo y en cualquier plataforma de código, siempre cito GitHub porque es la más popular, pero en GitLab, en Bitbucket y en otras muchas, ese punto crítico es el que está siempre más favorecido visualmente para que se vea cómo se puede colaborar, para que las acciones que hacen que el código, sobre todo el código Open Source, como nos contaba Sergi en la entrevista premium de la semana pasada, pero todo hace dos semanas ya incluso, toda esa colaboración hay que hacerla a través de alguna forma y esta es la manera. Estas PR o MR, según el sitio en el que estés, son la forma de conseguirlo. Es el sitio donde hay que lograr que todas las piezas se encajen. Tiene que haber un punto, tiene que haber un punto de unión. Lo que pasa es que aquí, en vez de ser una unión automática, como el código, tú lo vas a proponer desde fuera, ya seas del equipo de trabajo o ya sea porque vas a colaborar en un proyecto Open Source o porque vas a añadir tus coordenadas a este mapa de oyentes, pues tiene que haber un proceso reglado de alguna forma. Bueno, bien, vamos por partes. Ese pull request, lo que vamos a hacer es validar un código que va a hacer que se una una rama con la otra. No vamos a ver ahora lo que son las ramas, pero digamos que en cada rama habita un código diferente y cuando se hacen merge, cuando se unen, esas dos ramas se unifican y se toma el código de una y se toma el código de otra y se unen. Habitualmente lo que se hacen son añadir los cambios de una con respecto a la otra. Por eso lo de merge, ese tipo de unión. Y ahí van a entrar un montón de cosas que luego, o sea, pueden pasar un montón de cosas. Es un mundo fascinante porque, claro, como es un punto tan delicado, cuando se aprueba esa PR, cuando se hace ese merge, pues se pueden disparar otras mil historias. Pero aquí vamos a dejarlo en el modo más sencillo. En el caso en el que estamos, para que todo esto no te suene a chino, bueno, pues al final tú eres el que mandas las cosas y el administrador es el que tiene que aprobar que las has hecho bien. Entonces, básicamente es eso. Y unirlas en ese camino. Imagínate que tu código no sea bueno. Bueno, pues entonces te lo rechazarían. Porque no cumple las normas o los estándares que están establecidos dentro de ese proyecto. Por eso, a veces es difícil colaborar en proyectos open source porque tienen muchas normativas, reglas. Y tú es fácil que si no las lees o no estás pendiente, no las atiendas. En el que yo te propongo, en el del mapa de oyentes, es mucho más sencillo. Porque es simplemente añadir una línea más con tres datos, cuatro datos de información. Y que no te pase como Artemio, que manda ahí un switch con mil líneas pensando que está bien hecho. Sin test ni nada. Ahí, a lo bravo. Aunque es más sencillo verlo visualmente, da igual. Vamos a aquí incidir en estos aspectos para que si quieres, acompañado por mi voz, puedas hacer el proceso. Eso, primero de todo, es esencial para, como os lo voy a contar, tener una cuenta en GitHub. Las cuentas en GitHub son gratuitas. O sea que ahí no te tienes que preocupar de nada. Puedes pasar a la versión Pro si quieres, pero para todo esto no hace falta pasar a ningún tipo de versión Pro. Estamos en la versión gratuita. Y tienes que acceder, ya haciendo login con tu cuenta, al repositorio que te hablaba antes, que es el que vamos a utilizar de ejemplo. Lo puedes utilizar cualquier otro, que ahí sí está en todo el universo de GitHub o de cualquiera de las otras herramientas. Pero me tengo que centrar en uno. Así que nada, en las notas está, pero es en mi cuenta, en delineas, en mapa, oyentes, web reactiva. Bueno, pues ahí. Accedemos ahí. Y lo primero de todo es que no podemos modificar el código. No tienes permisos para hacerlo. No te los voy a dar. No te los voy a dar. No tienes permisos para hacerlo. Entonces, ¿cómo accedo yo a poder modificar ese código? Es ahí donde arranca todo este proceso. Verás en la parte superior, y quizás te haya llamado la atención otras veces, un botón que pone Fork. Fork, a mí, para toda la vida, en el escaso aprendizaje de inglés que tengo, Fork es tenedor. Que a mí es una palabra que me hace mucha gracia. Porque tenedor significa muchas cosas. Tenedor es lo que utilizamos para comer, y tenedor también es el que tiene. Pero, en este caso, ojalá que no tengáis mucho que trabajar con traducciones de Git, de los conceptos de Git, porque es un poco difícil que las traducciones no te despisten. Siempre lo digo. Pero Fork significa bifurcar. Así que, si quiere decir bifurcar, ¿qué va a hacer? Bueno, pues si tú pulsas ahí, automáticamente lo que va a hacer es generar una copia de ese repositorio. En el que has entrado, de este mapa de oyentes, no hay ningún mapa, pero está el readme, y habrá mapa cuando seamos unos cuantos. Y va a crear una copia. Entonces, de repente, esa página abrirá un poco, ahí saldrá como un proceso. A veces es muy rápido y casi no se ve, pero es como que dice, estamos copiándolo, ¿no? Y te manda a, de repente, apareces en otra URL, en el navegador, que está dentro de tu cuenta y pone que ese repositorio, lo pone arriba, está forkeado, forked, from, y en este caso será delineal barra tal, pero ya estarás como dentro de tu cuenta. O sea, ahí tú ya puedes modificar el código como tú quieras. Esa copia la tienes ahí, pero hay una relación en la copia. O sea, se sabe en qué punto y en qué momento una copia aparte de la otra, porque tú has pulsado el botón de fork, ¿vale? Ese es un punto importante. Probablemente no has hecho un fork en tu vida, o no entendrás para qué era. Bueno, pues ese es el fork. Los repositorios que tienen muchos forks, quiere decir que son punto de origen para hacer un montón de cosas. No confundir con template. Hay repositorios en todos estos sistemas, en GitHub, en GitLab, en Bitback, que quiero incluirlos a todos, pero luego no me salen más nombres, y así que hay más. Pero en GitHub se ha hecho muy popular tener repositorios de tipo template, ¿no? Que nos valgan como plantilla para generar otros. Bueno, en este caso, lo que estamos haciendo es hacer ese fork, que es un poco diferente. Eso crea una relación, ¿eh? Eso es como que tú has bifurcado el histórico de todo ese código. Y ahí vas a poder trabajar lo que tú quieras. Así que, en este caso, es muy sencillo. Dentro de la propia interfaz de GitHub, tú lo que puedes hacer es pulsar el botón de editar. Bueno, generalmente es un lapicerito. Haces ahí botón en ese lápiz de editar. Entonces, te aparece un editor de Markdown, donde es muy sencillo. Está explicado ahí, en el propio repositorio, cómo añadir tus datos. Un nombre, latitud, longitud. Te digo incluso cómo lo puedes encontrar, aunque hay cientos de herramientas para saberlo. Y si tienes cuenta de Twitter, la ponemos ahí y ya está, ¿no? Por complementar un poco. Y, siguiente paso, después de haber introducido esos datos siguiendo el mismo formato, que es replicar el formato, en ese formato Markdown, no te tienes que preocupar de nada más. Son unas líneas con el código dentro. Pues pulsas en el botón, que yo siempre lo veo en verde ahora, que dice que lo vas a hacer un update. Pulsas ahí y ya tenemos el paso necesario, que es hacer tú un código que cambia el código original. Entonces, ahora hay muchas formas de hacerlo. Pero ya que estamos en este punto, vamos a ir a lo primero que intuitivamente podría significar algo para nosotros. En GitHub hay unos menús horizontales y hay uno en el que aparece justo debajo del título y aparece un menú que pone Code, Issues, Pull Request, Actions y más cosas, ¿no? Bueno, pues pulsa en Pull Request. Y ahí verás que aparece un botón en verde. Bueno, yo lo estaba viendo con el Dark Mode en la web. Espero que la versión de día también se vea en verde. Confío en que sí, ¿no? Pero pone ahí a la derecha, pone muy claramente New Pull Request, New PR. Lo que quieres hacer es crear una Pull Request. Ese es el botón. Ahí arranca todo el proceso. Entonces, ahí es el punto más crítico. ¿Por qué? Porque de repente te vas a desplazar de sitio. O sea, este es el punto en el que vas a pasar desde tu repositorio, esa copia que habías hecho, ese fork que habías hecho, vas a pasar hacia el repositorio original. En este caso, verás que es como que sales y entras. Es casi inapreciable el cambio porque lo que cambia es la cabecera. Y estás de repente en mi cuenta, ¿no? No es que estés en mi cuenta, sino que estás, vas a generar como un nuevo ítem. Vas a generar una nueva entrada en un histórico de Pull Request. Bien, vale. Entonces, estás ahí. Has hecho esa migración. Es el momento de hacer la petición. Vas a ver que, bueno, pues aparece y te dice Comparing Changes, ¿no? Ya te va a ayudar el propio GitHub a decirte qué es lo que va a pasar, cuáles son los cambios. Como solo has hecho uno, o puede que si te has equivocado hayas guardado varias veces el fichero README, pero es muy sencillo, verás que al final esos cambios que has hecho, que se han guardado como commits, que es, bueno, pues como se guarda el histórico de Git, van a formar parte de esa petición. Y te dice, ¿no? Te dice, oye, vas a meterlo aquí, ¿no? Vas a hacer el cambio. O sea, que por eso verás que el Base Repo es el de Delineas y el Gead es el tuyo con tu nombre de usuario y hay una flecha que va de derecha a izquierda, ¿no? Es como que el cambio se va a incluir. No te líes más. Pulsa en el botón Create Pull Request. A continuación, lo que hace es desaparecer ese botón y aparece como un campo de texto que puedes rellenar. Ponme algo. Póngelo en castellano. Si quieres, ¿eh? No tenemos obligatorio. Que en GitHub, aunque no te lo creas, se puede escribir en castellano. No está penalizado. Para nada. Escríbelo en el idioma que quieras y me lo mandas. ¿Cómo se manda? Bueno, pues un poquito más abajo vuelve a aparecer otra vez el botón Create Pull Request. Y ya está. Ahí lo tienes. Ahí se acaba de crear tu primera Pull Request. Tienes una ventana con un montón de información. Pero básicamente, si te das cuenta, son dos cosas a la vez. Por un lado, es la petición solicitada. Verás que está, aparece en verde el botón Open con como dos ramas que están a punto de juntarse, ¿no? Es como una señal de tráfico. Es como que una va, la que está a la derecha, hay una flecha que apunta hacia la de la izquierda. Eso es que estamos justo en el momento antes de que se haga el merge, de que se haga la unión. Y si lees un poco con detalle, pues verás información de lo que has enviado, los cambios que has introducido y lo que quieres hacer. Te va a decir, fulanito de tal, tal y como te llames tú, one to merge, one commit, one commit, two commits, o los que vayas a introducir, into, y ahí te aparece, de líneas dos puntos main, si estás haciendo el ejercicio con el mapa de oyentes, from, tu nombre de usuario, dos puntos main. O sea, está claro, ¿no? Que estás queriendo hacer un merge, que estás haciendo esa petición. Ya prácticamente lo tienes hecho. Esta, te decía que son dos cosas. Por un lado es la petición, pero esto es como un foro. Es como que se acaba de abrir un hilo para poder comentar, porque verás que ahí puedes añadir tus propios comentarios. De hecho, llega el momento más crítico, que es cuando yo te lo tengo que aprobar. Tengo que darte el visto bueno a lo que has hecho. ¿Cómo es un foro? Si no hay algo correcto, pues te lo voy a poner y si tienes activadas las notificaciones que suelen venir por defecto, te llegará un correo que te pondrá que yo he añadido un comentario. Ahí yo tengo todo el poder. El que administra el repositorio de origen es el que tiene todo el poder. Puede comentar, puede rechazar, puede aprobar, puede hacerlo todo. Es el que tiene el poder. Tú también lo tendrías si fueras administrador. Eso no impide que haya administradores que puedan hacer pull requests. Se ve que Artemio no lo hace muy bien. Nuestro developer Maximus no lo hace muy bien y no le permiten administrarse a sí mismo las pull requests. De hecho, eso sería un error, que tú pudieras darte el visto bueno a ti mismo. Ahí también puedo escribirte comentarios en el código. Es el punto más crítico de toda esta conexión cuando se trabaja en equipo. Que comenten tu código. El código es algo muy íntimo, siempre lo digo. Es como escribir un diario, casi, casi. Entonces que alguien diga, eso está mal. Has puesto tal cosa mal. Esa variable no tiene que llamarse así. El método es muy largo. Un switch de mis líneas. ¿Cómo se te ocurre? Al más intino. Bueno, pues ahí es donde estamos. Y en ese punto, pues si se aprueba, por mi parte o por parte del administrador, el pull request y no se cierra, sino que se aprueba, porque tú también puedes cerrarlo. Es otro concepto. Cerrar no quiere decir unir. Una cosa es hacer el merge y otra cosa es cerrar. Cerrar es como que ya cierras los comentarios y dices, bueno, pues esto lo dejamos aquí. Ves que hay un montón de estados. Sí tiene chicha. Pero bueno, si vas leyendo la pantalla, yo creo que lo entiendes. Además, ahí estás jugando con balas de fogueo, como quien dice, porque no va a pasar nada si haces una cosa u otra, si tienes un poco de sentido. Así que, bueno, pues yo lo apruebo y te dejaré un mensaje. Y ya está. Verás que tu código ha sido incorporado en el repositorio original. Y si vas, en este caso, al readme del repositorio original de líneas, mapa oyentes, web reactiva, pues ahí aparecerá chimpun, tu cambio. Eso sí, todo ha ido bien. Ese punto del pull request es donde se pueden generar muchas más cosas. Te he hablado de notificaciones, pero hay sistemas para que esas notificaciones lleguen a grupos de Slack, a cuentas de Telegram. Puede haber automatizaciones más complejas para empezar a generar testing en entornos de testing, ¿no? Decir, bueno, pues ha habido un cambio, se ha hecho un pull request a tal rama. Venga, pues esto significa que ahora tenemos que lanzar esta prueba, esta otra, y pasan cosas ahí en la nube. También en el propio pull request se pueden añadir tags para clasificarlo como si fuera una issue. También puede haber ya directamente un despliegue, como pasa en muchas cosas del JAMstack, que una vez que se hace un pull request o se hace una subida a la rama principal, se lanza esa integración continua de las webs. Por eso es un punto clave y delicado y por eso es normal que a veces no pases la prueba. Aquí en este caso, pues probablemente sea fácil, pero si quieres colaborar en un proyecto OpenSource que tiene mucho histórico y tiene reglas para poderlo hacer, pues a lo mejor tienes algún comentario no muy positivo. Mira, Sergi, cuando lanzó su código, sí que se lo cogieron a la primera, pero podrían haber dicho, eh, tú, ¿dónde vas? Así que así de fácil es. Si hay una persona de aquí que hace un pull request, gracias a haber escuchado este episodio, pues una cosita más que te llevas y que ya no te va a sonar tan extraña, aunque no lo ejercites todos los días. Me despido, queridas y queridos oyentes, hasta el año que viene. Web Reactiva se va de vacaciones un par de semanas, pero volveremos el 4 de enero con un episodio ya clásico en este podcast que todos estáis esperando que llegue. Lo que me gustaría aprender en 2022. Es la quinta edición, la primera vez que se hizo fue en 2018. Madre mía, si no repaso, lo mismo no he aprendido nada desde entonces. Mientras tanto, sí seguiremos los próximos miércoles con los episodios de Web Reactiva Premium, descubriendo más proyectos y más protagonistas, esas personas que están detrás de ellos y también en la sereta newsletter que no cierra por vacaciones. ¡Feliz Navidad y próspero 2022! Ya sabes que si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Twitter, en arroba Web Reactiva. Gracias una vez más por llegarme a estos minutos de tu tiempo, por poner tus orejas y tus sentidos a la escucha. Espero que hayas disfrutado de este episodio ídolos de todo el 2021. Vaya año, ¿eh? Vaya. Nos escuchamos en el próximo, en el próximo año. ¡Chao! 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 ¡Chao!